Me quedé muy triste, me quedé muy triste, porque he perdido su corazón. ¿A dónde está el amor? ¿A dónde está el querer? ¿A dónde está el oso? ¿Y a mí a linda mujer? ¿Y su nombre ya te olvidé? El Giselfir Homero ¡Vamos! 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 ¿Para qué sufren por ti? ¡Si yo soy de trampa aquí! ¡Ahora me alejo! ¡Si sigo pensando en mí, no lo vierás para mí! ¡Y habría vuelto! ¡Tanemos el que estoy tratando de no sufrir por cualquier cosa! ¡Ay, qué buena reír! ¡Tu vida me la es feliz! ¡Color de rosada! ¡Ay, qué buena reír! ¡Tanemos el que estoy tratando de no sufrir por cualquier cosa! ¡El que está en un lugar! ¡Ay, qué buena reír! ¡Ay, qué buena reír! ¡Ay, qué buena reír! ¡Suscríbete al canal! Muchas veces lloré, por amor que aquí no quiero, no lo doy a ti Pues de aquí me enamoré, es lo que me hizo perder Para la calma Cuántas veces lloré, por mirar tu mano bien, no reconozco Y ahora ya me lo sé por lo de Es por salvación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!